Buenos días Buenos días chicos ¿Qué dices? Que tiene caca Tiene caca Adiós chicos ¿Tiene mucha o poca? Mucha ¿Y dónde se hace la caca? ¿Dónde se hace la caca? Ahí, en el suelo En el orinal Tío Gordi, ¿qué pasa? Ay Ay, vaya día, estoy triste Nos vamos ahora Estoy esperando a mi padre porque hoy se va a trabajar Adiós Él es feliz, da igual Es lo que yo digo, si él es feliz ¿Cómo no vamos a ser felices nosotros? Que estoy esperando a mi padre porque Sebastián se va a trabajar Y está muy bien que me mire ahora cuando no tengo el reloj puesto ¿Qué le hacen hoy el tag? Me llamaron el otro día Y me dijeron que tenía que llevarle en ayunas Porque quieren que sea con contraste Me supongo yo que será Pues para Saber lo máximo posible Antes de la operación ¿No? Digo yo No sé, la verdad es que Me dijo la La neurocirujana Que no sabía si al final iban a hacer el tag o no Y el otro día me llamaron del hospital Así que Tengo que ir ahora Pero claro, ¿qué pasa? Que se lo hacen a las once y media Entonces me he tenido que levantar a las cuatro de la mañana A darle un vive Para que ahora no me pida vive Entonces estamos como intentando extraerle He tenido que meter a Óscar A desayunar en cerra O antes de irse al cole Y a él ponerle aquí en el salón Para que no me diga vive, vive Así que estamos intentando extraerle A ver cómo me aguanta Con el ayuno Ah bueno Y voy a enseñaros Voy a actualizaros su diente Sí, sí Sí, hombre, ahora no Porque está con el culo al aire ¿Qué? A ver A ver, Gordi ¿Tú me enseñas tu diente? Sí A ver Mira cómo está el diente, el campeón Mira ¡Vala! Le queda un poquito ahí en el labio Que eso es lo que me dijeron que podía salir Como una bolita Y el diente se le ha separado un poquito del otro A ver Haz una sonrisa Así Una sonrisa A ver ¿Ves? Se le ha separado y se le ha girado un poquito Pero bueno De momento Seguimos con el diente y está blanco No sabemos lo que durará Mira ¿Qué? No se enciende ¿No se enciende? No No tiene pilas, cariño ¿Cómo se llama ese? ¿Cómo se llama? Que no tiene Batería No tiene batería Que no tiene Que no tiene Que hay que comprarle pilas Compáñame Pila No te entera Que no me entero Pero se le ha jodido por culo ¿Cómo que no me entero? Dame un besito Que me voy a trabajar Que vaya todo bien, cariño Dame un besito, papá Dile quién viene ahora Óscar Óscar no Te quiero amor Que digo Que cuando se ha ido Óscar al cole Me decía Héctor Mamá Mamá no tiene pilas Quiero que Óscar vena Quiero que Óscar vena Óscar no, cole Bueno, luego me dices A ver qué tal las pruebas A ver cómo va a ir Luego te cuento Sí, porque jamás esto se hace largo Ahora os contaré Porque es que luego Es lo que decíamos Ebas y yo Es increíble como Siendo tan pequeños No tienen preferencia Pero claro, es que es un hospital De pequeños Entonces todos tienen preferencia Y el hipopótamo No tiene pilas Mamá no tiene Supermán Chorita con pan Supermán Chorita con pan Y una aceituna Y una aceituna Y un poco de Y un poco de Para él Héctor Para Héctor Mira la entera Pues nada, oye Que no sabía qué ponerle Y de vestido De él mismo Vamos, corre Vuela, vuela, vuela ¿Quién ha venido? Corre ¿Quién está el trono? ¡Aaah! ¡Mira, mira, brazo! ¡Campeón! ¡Mira, mira! ¡Mira lo que te ha pedido la abuela! ¡Hola, hola! ¿Quién eres? ¿Eres Superman? ¿Eres Superman? ¡Venga, mira, brazo! ¡Corre, Superman! ¡Sí! ¡Vuelve! ¡Ja, ja, ja! Hemos venido un poquito antes Porque me dijo la La chica que me llamó Que Que Pasará primero por admisión Que me tienen que dar El consentimiento y todo el rollo Porque Bueno, le tienen que dormir O sea, por si le tienen que dormir Que todavía no es seguro Pero bueno Que creen que sí Que lo que quieren es Dormirle para ponerle contraste Bueno, el caso He venido un poquito antes Antes Con la esperanza De coger los papeles Que me los den Y Que nos hagan pasar un poquito antes Para que al pobre Pues no le hagamos la agonía De estar esperando Pero bueno Ya sabéis cómo va esto Todos somos niños Total Que si son todos niños Pues aquí esperamos todos Que nos hagan pasar un poquito antes Que nos Si Y Y O X X Ya mi chico, el pobre que bien se está portando, el abuelo también se está portando muy bien. Son las 12 ya y ha tenido un momento de que yo creo que tiene hambre y ha tenido un momentillo malo así que le he puesto la de esta, que he ido un momento al baño y me he encontrado con su neurocirujana, se me ha revuelto todo, de por sí ya que ya sabiendo que la fecha se acerca en nada, pues se me revuelve todo, pero ella cuando la he visto me dice que tal, digo bien, mal, bien, digo, bueno, pues como hay que estar, digo, pues sí. Qué alegría, qué alegría, qué alegría, qué alegría, qué alegría, por Dios. Ha dicho que no, que no se hacía él el TAC, que no le daba la gana y me ha dicho la chica, digo, pues yo creo que tiene sueño y me dice, por si se durmiese, sería genial, dice, porque así no le tenemos que dormir. Digo, ah, no, no, espérate, total, le he puesto así a dormirle 13 kilos, así, tú, 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 y ha salido la radióloga y me ha dicho, niños tan mayores, digo, déjame, déjame, digo, yo creo que sí, que sí, así que no ha hecho falta dormirle, porque él se ha quedado dormidito, le hemos colocado, le han colocado los cacharros estos para sujetar la cabeza, le han hecho el TAC y sigue dormido, o sea que, bien, esto es un buen presagio. ¡Mío, mía! ¡Venga, mía! ¡Mío, mía! ¡Mía! ¡Voy a comérmelo yo, 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 yo! Mirad cómo va, ¿eh? ¡Cómo va el poder! ¡Voy, muy bien! Señora siesta de campeón. ¡Uy, va! Me caigo. Aquí el de la resonancia y el de la no resonancia, porque están los dos sobaos, sobaísimos, que mirad, me he doblado todo eso, todo eso, ese chico de ahí está editando. Tengo ahí el tendedero porque está cayendo una que no veas, bueno, ahora he parado, ahora he parado, pero bueno, está ahí chunguillo el tiempo. Queríamos hablaros, Sebastián, ¿te unes, por favor, a la conversación? ¡Va en calzoncillos! Queríamos, para acabar el vídeo, queríamos hablar de una cosa y responder a una pregunta que nos estáis haciendo mucho y es que si vamos a grabar en la operación. Que al ser una cirugía tan bestia, pues no vamos a grabar, lógicamente. No vamos a grabar la operación, lógicamente, pero sí vamos a contar la operación. O sea, pues cuando ingresemos, pues grabaremos un poquito cuando ingresemos y luego ya, cuando se lo hayan llevado, bueno, el tiempo se le espera, se hace muy largo, o sea que a lo mejor incluso también no está por coger la cámara y grabar, ¿vale? Y luego ya, cuando haya salido, pues os contaremos, pues cómo ha salido, cómo va todo y tal, e intentaremos subirlo esa semana, porque bueno, yo creo que es fácil y yo, ¿no? Para que tú lo puedas hacer, porque él se vendrá a casa con Oscar, o sea que le dará tiempo a editar un poquitín y tal, y entonces intentaremos subirlo esa semana para contaros qué tal ha ido todo. Pero claro, lógicamente, esta operación es muy heavy, o sea, se deforma toda la cabecita, se le hincha la cabeza, en fin, o sea que es muy impactante. A ver, y creo que puede ser interesante para gente que pase por un proceso similar, el ver, o sea, realmente cómo es ese proceso, cómo lo hemos vivido y si puede servir a alguien, mejor. Claro, o sea, a ver, yo pienso una cosa, yo pienso que cuando yo he tenido mis inquietudes, cuando han decidido operarle, o sea que teníamos que operarle con la cicatriz de la diadema, me habéis escrito un montón de personas contándome, a mi hijo se lo han hecho, incluso me habéis mandado fotos, me habéis dicho, mira, los primeros días estará así y tal, entonces yo pienso que a mí me ha ayudado tanto eso que me habéis contado vosotros, que nosotros gozamos de tener una herramienta como es Instagram y YouTube en la que podemos contárselo a mucha gente y podemos hacer el bien a mucha gente, igual que me lo habéis hecho a mí, y se lo habéis hecho a él contándonos cosas. Entonces, ¿nos gustaría contarlo? Claro que sí, porque hay mucha gente que está buscando información y está muy perdida y si se cuenta con este vídeo esperanzador de, oye, hemos pasado por esta operación y estamos estupendamente de la muerte, pues qué bien, ¿no? Me hubiera gustado encontrarlo a mí. Sí, las fases por las que pasas, es decir, el previo a la operación, durante la operación, creo que puede ser interesante. Claro, que si podemos ayudar a alguien y podemos, contándonos esta historia en concreto y las diferentes fases por las que se pasa, pues fenomenal. O sea, que yo creo que vídeo habrá sobre la cirugía, pero va a ser todo sobre lo sucedido, no va a aparecer Héctor en ningún momento con la cara deformada, ¿vale? O sea, ni mucho menos, básicamente. Nuestro hijo no queremos, y más el alcance que ahora tiene. Pero que es genial el alcance que tiene, porque es que estamos llegando a un montón de familias con problemas de cráneo. Entonces, pues qué bien, ¿no? O sea, que la gente nos diga, he estado buscando información sobre cráneo, si no es tosis y me ha salido tu hijo, pues qué bien que te salga mi hijo, porque a mí no me salió nadie en el hospital las horas que estuvimos esperando cuando nos dijeron que tenía una deformidad de cráneo, ¿sabes? Y oye, que al final como que te apacigua un poco por dentro, ¿no? Te deja un poquito más tranquilo el encontrar información. El ver historias similares, realmente creo que hay un, no sé, como que se intenta ocultar en cierto modo, ¿no? Para ser un hijo de una cirugía, creo que es bueno conocer, pues, las pautas que han seguido otras personas o cómo afrontarlo. Claro, o sea, yo creo que igual que la gente enseña, he hecho la mochila para el hospital para irme a parir. Entonces, enseña su parto, qué bonitos, ¿no? Los vídeos de parto, a mí me apasionan los vídeos de parto, me encantan, sinceramente, encima, porque no he vivido uno. Qué bonitos los vídeos de los primeros días en casa. Bueno, pues es que esto también pasa, ¿no? Esto también pasa. Entonces, bueno, pues esto hay gente a la que también le toca vivirlo. Y no por eso hay que ocultarlo. Es decir, no todo va a ser un happy flower, súper guay todo. Por desgracia, esto es una realidad que se vive, ¿vale? Una cosa es esa y otra es enseñar, pues, eso a Héctor al pobre, pues, con la cara... Obviamente, si se va a deformar, pues no le voy a enseñar deformado. Aunque en Petigomité, a mí, a la gente que me ha enviado las fotos de su niño hinchadito y tal, pues a mí me hace ponerme en una situación de decir, jolín, pues ya sé que le puede pasar esto, que si el día después de la operación Héctor está todo hinchadito por aquí, pues yo ya lo he visto. Ya sé que puede pasar, pues qué bien, ¿no? En fin, pues eso, que eso queríamos contaros. Pues sí. Ahora vamos a recoger la ropa, ¿me ayudas? Venga. Que muchas gracias por acompañarnos hasta aquí, por seguirnos, por apoyarnos, por cada comentario tan bueno que nos hacéis. A veces está creciendo más la comunidad y la verdad que es una maravilla. Y por la empatía que mostráis con Héctor, ¿eh? De verdad, o sea, es una pasada. Porque es que sentís cada logro y cada cosa que le pasa la sentís como vuestra. Entonces, que muchas gracias, de verdad. Así que nada, que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.